¿Qué es el Centro Integrador Comunitario? Lo importante de esto es que las mamás de la zona, como una política de Estado, digamos que el intendente Germán Alfaro está aplicando en todos los centros integradores, es que tengan la orientación a lo que el vecino necesita. Entonces, hay centros que se dedican, digamos, ponen su acento en el tema de adicciones, otro en el tema de violencia y lo que es la revalorización, digamos, de la mujer, el empoderamiento de la mujer, como el SIC Adolfo de la Vega. Y este SIC que se dedica a lo que es, más que nada, por la zona, digamos, y por las necesidades que hay en esta zona del tema de la primera infancia y de la asistencia alimentaria. En esta oportunidad, visitando el Centro Integrador Comunitario Vial 3, la idea es fortalecer, seguir desde la municipalidad, ayudándolos, acompañándolos en esta tarea social tan importante que están desarrollando. Y en esta oportunidad, trayendo donaciones de alimentos, también de un horno ecológico y también de donaciones que nos hacen varios empresarios privados para que traigamos acá. Ustedes saben que los SIC están ubicados estratégicamente, sobre todo en zonas vulnerables como esta. Y la idea es articular y del intendente seguir colaborando en todas las actividades que realizan los 365 días del año. Esto quiero recalcar y de manera absolutamente gratuita. Acá se da una gran contención social y creo que eso es lo más importante.